Estoy a Lorea del Mercado Central Está este parquecito Bien bonito está el parque, el Mercado Central, toda esta onda Todavía no lo han terminado de remodelar Ahí tenemos Estos arbolitos recién semblados Está la iglesia, el Calvario, si no me equivoco Está chulo Este es el Mercado Central Vamos para ver cuando está el Mercado Cuando está el Mercado Bueno, al otro lado está el Mercado Sacrado Corazón Esta es la iglesia del Calvario Estos árboles están recién sembrados Personas poniendo su emprendimiento, sus negocios Todo esto está reciente, miren, recién remodelado Estas calles están totalmente renovadas Aceras, lo que son las aceras, las calles, están totalmente renovadas Porque antes de aquí, todavía son los puestos de venta Señora vendiendo sus productos Pero hoy fueron reubicadas, verdad Allá al fondo se ve la nueva biblioteca, verdad, vean Y está chulo, miren que chulo Está lo que es el Cerca de la iglesia del Calvario Veamos allá, esta es la iglesia Está muy bonita Totalmente remodelada Vamos a tener que pausar Porque aquí a veces ponen música con derechos de autor Aquí está el otro parquecito que está cerca de la iglesia Este está totalmente nuevo también Este es el Mercado Sacrado Corazón Este es el Nueva Placita Nuevo Mercado, verdad Ahí está el nuevo mercado, el Hula Hula Bueno, en esta nueva placita, vean Pero esto está reciente, miren Lo que son los alumbrados de luz Lo que son los banquitos, los asientos Lo que es la vegetación, vean Este está chulo Bueno, este es el Mercado Sacrado Corazón Esta galería central La mayoría de todos estos han sido despejados Antes de que estos eran puestos de venta Lo que es Haciendo un recorrido Porque, bueno, pues La plaza está cerrada Todo lo demás está en remodelación Vamos a ver en dónde ha sido despejada Bueno, aquí, ahora, hoy Que es 6 de noviembre Ya han sido despejados Nuevos vendedores Pero han sido desalojados voluntariamente Y solo han quedado, digamos, lo que son Vean nomás Todos habían puestos de venta Ya, ya, ya Ya fueron despejadas Ya fueron desalojadas Bueno, ahorita Solo es de ver en dónde serán reubicados Algunos ya saben, verdad Serán reubicados en algunos locales de ahí Vean nada más Esto es Cine Libertad Pero, bueno, ahí estamos Viendo por acá el mercado Sacado por Ozone Bueno, pues Oh, ahí va Barbarita Con su familia No se ha dado cuenta Que la estamos grabando Pero, bueno Vean mi gente Poco a poco está haciendo, digamos Nuevos vlog Nuevas calles Nuevas entradas Está todo chulo Bárbara Hola Bien, gracias a Dios aquí Haciendo las cosas Con el changarrito Sí, bueno Yo veo aquí ¿Verdad? ¿Cómo está? Sí, está cerrado Ahorita Ahí se salimos De la reunión Que nos llamaron Y pues Nos dijeron ¿Verdad? Que algo Nos iban a A dar el aviso ¿Verdad? Por si veníamos a tocar O no Por el evento De la Miss Universo O sea, que esta semana No se sabe si va a haber Por el momento Ahorita Eso es lo único Que nos informaron Lo que nos dijeron Que se nos iban a dar un aviso Si vamos a venir O no ¿Verdad? Todo eso Para que se dé De una manera ordenada Si vienen de visitar Las Miss Universo Pues Así puedan venir Y visitar A cada combo ¿Verdad? De una manera Muy ordenada Pero Estamos esperando El aviso ¿Verdad? Nos iban a decir Solamente es por eso Que está cerrado Por el evento De la Miss Universo Vaya En resumidas palabras Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Sí, hasta que ellos Nos digan ahí ¿Verdad? Ellos nos van a informar Cuando nos podemos Hacer presentes Ahí Si nos dicen Y nos dan El aval ¿Verdad? De que vengamos a tocar Pues Gracias a Dios ¿Verdad? Pero si no Pues Igual solamente De esperar Y siempre Obedecer ¿Verdad? Ok El llamado De los señores Ahí De la alcaldía Y de todo el personal De ahí Bueno Vamos a quitarle tiempo Y ya se le fue Su familia Bueno pues Un gusto haberla Encontrado Barbarita Sí, aquí andamos Igual De igual manera Pues de una u otra manera Pues hay que Echarle ganas Siempre Y rebuscar Bueno Saluditos para todos Bueno Nos vemos Ahí Bueno ahí Tenemos a Barbarita Pues la verdad Hasta no Me aviso Así que No se sabe Cuanto Ni que día Estaremos otra vez En la Plaza Libertad Tal vez Tal vez Tal vez Mañana Tal vez Sea Dentro De dos Semanas Pero bueno Bueno pues Este Pero que de esperar Vean Todo es parte Para que todo sea Como dice De una manera Ordenada De algo Que no Digamos De algo Que se tiene que llevar Así como siempre Con tranquilidad No con tanto pleito No como En veces anteriores En donde siempre Siempre Han habido Desorden Y pues No queda De otra Que esperar Y ver Todos los cambios Bonitos Que se está dando Así que Mi gente Nos vemos En un próximo video Deja tu like Comenta Comparte Y por favor Suscríbete a mi canal Blog de Huevo Y activa la campanita De notificaciones Y también Quiero que apoyen El canal de mi novia Blog de Elvita Suscríbanse Y activan la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video